¡Vaya, puta! ¡Feliz! Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez le han leído la pepa? No. ¿De la pati? No. Esto fue lo que le preguntó el psíquico Ricardo a Mónica, de Inocente, de ti. Nunca los entendí. Pero hoy con Ricardo vas a pasar una tarde desestresante completamente. Ricardo es un sabio. Te voy a presentar el productor para que más o menos te explique, ¿sí? De qué se trata. Enrique, ven para que conozca a nuestro invitado, por favor. Cosa tan buena, una guitarra. Mucho gusto, ¿cómo estáis? Mucho gusto. Bienvenida a esta tierra maravillosa donde la vas a pasar, pero fenomenal. Gracias. Explícale. No, explícale tú. Esto es un programa donde vas a estar presente a un hombre que se la sabe, pero todita. Te va a adivinar hasta el alma. No te creo. Claro, créeme, porque vení para presentarte. Se llama Ricardo. ¿Dónde tiene? Ajá. Que la luz y la prosperidad esté con vosotros. Hoy el programa de Ricardo se siente de una manera eufana, por decirlo. Porque hoy contamos con una joven actriz, bellísima, viene de esa hermosísima tierra mexicana, de nuestros hermanos mexicanos. Una gran estrella internacional. Una muchacha que está comenzando y ya está empezando a despuntarse y a sobresalir en la exitosa telenovela Inocente de ti, donde hace el personaje de Mónica. Ella es Ilintia. ¡Vaya! Hola. Ajá. Oye, hermano. Manzanilla. Séntate, mi amor, por favor. ¿Has tenido oportunidad de hacer algo con el tarot? ¿Has tenido oportunidad de tener algo místico? No, la verdad, nunca. ¿Nunca? Qué bueno. Nunca. Va a ser entonces tu estreno. Sí. ¿Ok? Si puedes partir, por favor, la cámara. Tenerla. ¿Dónde vos querés? Del otro lado, del otro. Volteala, por favor. Gracias, sí. Eso es. 15 de febrero. Del 15 de febrero. No me dejéis mentir. No puedo creerlo. Decidlo, por favor. No me dejéis mentir. No lo puedo creer. 15. ¿Te aclaré? No puedo creer. No puedo creer. El día anterior es el día de mi enamorado. ¡Qué bullida! Sí. El día anterior. Ey, ¿se ve que ahí fue donde tu papá estuvieron el día de los géneros? Bueno, pues. Vamos. Salvado. Hay un gusto muy particular. ¿Te encanta la carne? Sí, me fascina. No puedo creer, ¿cómo sabes? Ricardo no sabe. ¿Cuatro hermanos? No. ¿Tres varones? ¿Una hembra? ¿Vos tenés 20 años? Sí. ¿Y hay uno que está más o menos relativamente contigo? Sí, tengo un hermano que tiene 19 años. Pero casi, están igual, casi están igual, ¿no? Sí. Aquí no tengo el menor. Pero hay algo muy particular que me aparece, mi bella. Algo de un, no sé hasta qué punto puedo hacer, pero algo de algo por la música. Algo que me aparece, algo de un curso. Si estuviste estudiando algo de un curso de guitarra y me parece uno de cuatro. Pasaste es el de guitarra, pero te rasparon en cuatro. Te rasparon en cuatro. ¿Cómo cuatro? No entiendo. Ok. Bueno, ¿te han raspado en cuatro? No sé qué significa rasparte en cuatro. Ok. Te entiendo. ¿Vos conocés la guitarra? Sí, claro. El instrumento universal. En Venezuela, lo que pasa es que es algo a lo mejor que es muy nuestro. Sí. Es algo que es muy nuestro. En Venezuela tenemos un instrumento de cuatro cuerdas. Ok. Más o menos. Cuando haces el curso, que estudiaste más o menos, es posible que a lo mejor, cuando llamamos aquí, raspaste fue que no pasaste, que no lo aprobaste, que lo reprobaste. Entonces aquí llamamos raspar. Cuando no pasas ahí el curso, es que te rasparon, pero no te han raspado en cuatro. ¿No? No. Hay alguien muy importante para ti que está muy cerca de ti siempre, aparte de tus padres. Esto es amor auténtico. Me parece aquí que es amor auténtico, que es algo que tiene que ver. Es un joven. Puede ser tu novio. Eloy. No puede ser. Se llama Eloy. Sí. No me dejáis mentir, por favor. No puedo creer. No me dejáis mentir. Tenéis una mejor amiga tuya o alguien muy cercano también que está contigo. Camila. Hay algo muy simpático. Algo que... Aquí me parece algo como que estuvieron... No sé, algo que se rieron mucho, que tenían que reírse. Ella comparte la novela con vos. Sí, ella es la protagonista. Nosotros somos mejores amigas. Camila, como lo dijiste. Ya, yo preferiría cortar un momento. Corta, 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 corta. Ay, para, para. Ey, qué mollo es el programa. Vos estás bendito. ¿Qué fabricarito decís? Yo es que... Yo preferiría... No sé cómo decirte. De... Yo preferiría pasar esta parte que... O que ella me autorice. Bueno, ven. Si yo arrepentiré. Ey, si lo pudiera decir, porque me parece muy delicado. El hoy se entiende un poco. Se ha entendido un poco con Camila. Ay, pues eso no es bueno que lo digas. No, claro que no, imposible. ¿Tu novio? No, mi novio no. Sí, sí, sí. No, de verdad no. No, no, no. El hoy, el hoy no es tu novio. El hoy que me parece que está contigo a ti. No, ¿cómo me vas? Es imposible. Me vais a llamar mentiroso. Me vais a llamar mentiroso. ¿Todo te ha salido, verdad? Todo lo que ha salido entonces, mija, no me podés negar esto. Claro. Camila es mi hermana. O sea, es imposible. Te lo prometo. Pero, pues es tu hermana, mija, pero me estás entonces llamando mentiroso. Yo lo simplemente... Mi amor, yo soy un instrumento. Ajá. Eso, por favor. Claro que sí. Yo soy un instrumento de las cartas, por favor. En mi cara te digo que no me hables en ese tono. ¿En cuál tono? En ese tono. Pero si me está faltando respeto, chica. Yo no te estoy faltando respeto, yo te siento que no puede ser. ¿Dónde está Eloy ahorita? En México. ¿Dónde está Eloy ahorita? En México. Ajá. ¿Dónde está Camila ahorita? En Nueva York. Ok. ¿Vos sabías... Ya te voy a decir algo, chica, que no te lo quise decir con esta carta. ¿Vos sabías llamar Eloy ahorita y comprobarlo para si está en México? ¿Vos sabías que Eloy había salido esta mañana para Nueva York? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? No te lo quise decir porque no te quiero hacer llorar. Ni te quiero decir la verdad. Lo sé, mi vida, me aparece. Eloy salió esta mañana para Nueva York. Eloy salió esta mañana para Nueva York. Peque Molleja. Yo sé que vos confías mucho en Camila. Pero no es así, mi amor. No es así. Te están traicionando los dos, chica. Yo sé que te es difícil. Yo sé que te es difícil porque vos confías mucho en Eloy. Y vos confías mucho en Camila. Nada más que estás imaginándote que te hagan esa traición. Que son nada más tus amores, tu mejor amiga, tus novios. Pero te lo están haciendo, mi amor. Yo no quisiera decírtelo. Yo no quisiera decírtelo. Pero los poderes van más allá. Yo tengo una visión, mi amor, que no es natural. ¡Acción! Seguimos con nuestra querida, bella actriz. Mónica, ¿cómo la conocen aquí en Venezuela? ¿Te han leído la pepa? ¿Qué es pepa? ¿La pepa? ¿Te la han leído alguna vez? No, ni siquiera sé que es pepa. Ok. La pepa nosotros aquí la llamamos, que es... Ah, la semilla. La que se llama aquí la semilla. Aquí normalmente se le dice la pepa. Pero nunca te han leído la pepa. Nunca. Te agradezco que morda ahí, por favor. Sí, ah, morda aquí. Ajá. Y no te tragué la pepa. Me da ahí la pepa. Dame la pepa. Dame la pepa. Dame la pepa. Ajá. Yo quisiera cortar. Yo lo lamento, pero... Para, por favor. Corta ahí. Para, para. Lo de Camila y... Para. Para, por favor. Y Eloy. Ay, mamá. Sigue saliendo ahí. Lo de Camila y Eloy. Mira que me está pareciendo lo de Nueva York. Mira que me está pareciendo lo de Nueva York. Pero salió... Yo además no creo en estas cosas, la verdad. Yo vine... Ajá. ¿Perdón? Lo anterior sí lo creíste. ¿Perdón? Lo demás sí lo creíste. ¿Cómo que no creí en estas cosas? Entonces, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo que aquí me invitaron y vine? No, no, no. Te me salí del estudio. No, no. Ajá. No, no. Te me salí del estudio porque tuve una falta de respeto. No, Ricardo. Esto es verdad. No, no, respeto. ¡Achala! Vale, si te están traicionando, reconocelo. Reconocelo. Entonces, ¿por qué no lo reconoces como mujer? Bueno, Ricardo, a la mujer es una sinvergüenza que está acostumbrada a él. ¿Por qué no lo reconoce él ante todo el mundo? ¿Por qué no lo reconoce? Mira, vamos a hacer la pena antes que te vaya. Mira, te estamos gastando una broma. Esto es un programa de cámara escondida, en serio. Mira, mira, esto yo no... Esto es un programa que se llama Qué Locura. Esto vamos grabando para un programa... ¡Te vas a matar! No, no, en serio. ¡Ay! ¡Ay! Este es un programa de video llamado Qué Locura. Te estamos grabando. Mira, esto es una broma. Estamos grabando. Mira, bienvenida. Mucho gusto. Adiós. ¡Mira! ¡Buenísimo!